Bueno, habían varios despachos de comisión, más allá de las declaraciones de interés de algunos aniversarios que fueron tratados. Se aprobó una comunicación del Ejecutivo donde se informa que durante el mes de abril se suspendía la aplicación de la fórmula polinómica, por lo tanto no hubo aumentos en la tarifa del colectivo y se está viendo hasta cuándo se puede sostener esto. Lógicamente todas las variables hacen que esta polinómica arroje distintos números, pero bueno, por ahora y tomando en cuenta la situación, eso se suspendió. Se aprobó una ordenanza con la colocación de códigos CUER en las calles del barrio Alto Comedero, donde se hace referencia a los 55 caídos de la Fuerza Aérea durante la Guerra de Malvinas. Como lo expresé, hay muchos vecinos, que se yo, que viven en la calle Teniente Farías, Alférez Valco, Teniente Ardiles, y que no saben quién fue o por qué tiene ese nombre. Entonces con esto estamos tratando no solamente de recordar a estos héroes, sino también de seguir malvinizando y entendiendo que es una causa nacional que nunca se puede dejar de lado. Y con hechos chicos o grandes hay que seguir avanzando. Tomaron en Estado Parlamentario muchos proyectos, van a ser analizados en cada una de las comisiones. Digamos, hay bastante trabajo en lo que da para esta semana el Consejo. Bueno, se ha pedido al gobierno de la provincia la cesión al municipio de la Vía Catarina de Nueva Ley, un proyecto bastante grande y amplio para darle otro contenido distinto, quizás más comercial, más cultural, ya que está en la zona donde está el distrito Pachamama, entonces hay un movimiento comercial muy muy grande, que ahora obviamente se vea acrecentado por, como dicen, la crisis, aunque muchos dicen siempre hay crisis. Bueno, la crisis actual hace que esto hace que haya una concurrencia mucho mayor y entendemos que los distintos proyectos que pueden vincular a la vieja terminal donde hoy funciona el SAME pueden llegar a beneficiar bastante a la comunidad y a la zona. ¡Gracias!